Es básica para nuestro cuerpo. Mira, en la medicina alternativa te hablan que hay tres tipos de materia en nuestro cuerpo. La eléctrica, la magnética y la red colágena. Nosotros tenemos una actividad eléctrica, los electrones de todas las células. Ese movimiento de electricidad que también tiene que ver con el hierro, con todo. Tenemos una actividad magnética que también nos relaciona con el magnetismo, por ejemplo, de la luna que hablábamos de las mareas. Que realmente el momento ideal para una cirugía, salvo que sea de emergencia, no se puede hacer otra cosa. Escúcheme, porque esto es sorprendente. Yo no lo había escuchado nunca. ¿De verdad? ¿Nunca? Bueno, así como se habla que para que el pelo te crezca más se lo cortes en luna llena, lo ideal es evitar cirugías, sobre todo cirugías mayores, en época de luna llena. Porque eso puede llevar a que hayan mayores sangrados y a que hayan más complicaciones. ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? ¿Por qué? La ciencia es la naturaleza. Cuando hay mareas altas, usualmente lo vemos en lunas llenas, porque la luna llena tiene un magnetismo que jala el agua y nosotros somos agua. Entonces, agua con sal, como el mar. ¿No es cierto? Necesitamos sodio para funcionar, necesitamos potasio. Entonces, cuando nosotros tenemos esta red magnética, este magnetismo que tiene que haber entre células, para que haya un funcionamiento apropiado entre la comunicación de las hormonas, de los nutrientes, de todo. ¿Por qué? Porque si yo me golpeo el dedo del pie, ¿qué tan rápido llega la información a mi cerebro? Es inmediato, en un cuerpo que esté equilibrado. Entonces, yo necesito que mi red eléctrica, que mi red magnética y que mi red colágena funcionen bien. Por eso, en toda cirugía, donde se han cortado tantas capas, tantas neuronas, y algunos nervios, tienes que recuperarte y lo ideal es con una buena cantidad de colágeno. Gracias.